Carlos Ibarra con 30 puntos y con racha, con una sola victoria, no sé si se estaría alcanzando, jaquetones. Tenemos que empezar a ganar partidas, pero ya. Tres segundos para que empiece el torneo bullet. Dos, uno, vamos que se puede. Primera partida contra Toro, 2371. Empezamos con nuestra holandesa enigmática, D6. Contra esto vamos a hacer G6, alfil G7. Enroque, quiero hacer un caballo E4 en algún momento, le da igual. Caballo D7, caballo F6, caballo E4. Tenemos que la expuesto a líneas principales, prácticamente, de la holandesa enigmática. Caballo E4, B6, alfil B7 va a venir, o no, o no. Primero caballo por, alfil B7 para ocupar esta gran diagonal y dama G5 puede venir y ser bastante molesta. Cuidado que no se deje la dama, porque ese sacrificio pensaba que iba a estar continuado con un sacrificio de dama, de DxC5, que no hubiera visto. Alfil B6 puede hacer, buena jugada esa, buena jugada esa, la verdad, tiene DxC5, DxC3. ¿Y aquí qué está pasando? Voy a capturar aquí, antes de que me capture él. Si alfil por E6 simplemente me voy a ir y torre E8, vamos, vamos. Esa ha sido una buena jugada, la verdad. Torre por E3, esta, esta. Quiero comerme el peón de E3, pero no va a ser tan fácil, ¿verdad? No va a ser tan fácil, ni mucho menos. Vamos con dama E7, a molestar aquí. ¡Ay, no, ay, no! ¡Aquí! ¡Uy, no lo he visto, jaquetones! No lo voy a decir muy alto, que me he dejado la dama. ¡Madre mía! ¿Qué, qué, 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 qué manera de liarla, jaquetones? ¿Qué manera de liarla tengo, eh? Alfil de E6, vamos con torre E4. Cuidado con los truquitos enigmáticos aquí, eh. Rey F7, pero a ver si no me los dejo yo. H5, vamos. Si esta, ¿qué? Rey E7, Rey D7. Vamos, hay que poner el Rey seguro primero. Corre F1, vamos a ver si se deja algo. Estoy hablando, callando, por el truco enigmático de antes, eh. Torre E8, todavía, vamos, con torre F8. Amenazando un truquito enigmático que no he visto. O sí, o tiene algún truquito, no. Vale, vamos con G5, torre por D5. Cuidado, eh. Cuidado que estamos comiendo ahora muchísimo material. Torre por D4, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, H4. Alfil por E5, alfil D6, H3. Torre G1, torre G3. ¡Ay, vamos! Torre por H3. Y esta posición no se nos va a escapar con este tiempo. ¡Vamos! Nos hacemos con la primera victoria del torneo. 25 minutos por delante. ¡Vamos! ¿Qué se puede? Segunda posición. Vamos a ver qué tal se nos da esta segunda partida. A ver si no me dejo la dama. Siempre me pasa que en la primera o segunda partida me dejo una dama. Es costumbre ya. Pero bueno, ya lo bueno es que no ha pasado. Y no he estado contra el youtuber KingCrasher. Y no me he dado cuenta que ha hecho esto. Y bueno, ya me ha pasado alguna vez que he jugado esto con KingCrasher. Y realmente es peligrosísimo cuando esto pasa. ¡Cuidado! Caballo por E4. ¿Qué? H5. La verdad que no sé qué pasa aquí. Porque quiero activar de alguna manera un caballo E5 puede ser letal. ¡Cuidado! Caballo E5, caballo G6. ¡Madre mía! ¡Qué posición más complicada! ¿Me he dejado este? Sí, me lo he dejado. Me lo he dejado. Pero ahora me enrogo el largo. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Dónde viene este? Aquí. Y aquí. Cuidado que la posición realmente es interesantísima. Voy a capturar aquí, aquí. No sé si ha sido buena opción. Dado por A6. Va a capturar aquí seguramente en algún momento. ¡Ay, ay, ay! Caballo B5. Cuidado con esas descubiertas de alfil. De momento creo que no hay ninguna. Pero hay que tener muchísimo cuidado. Capturamos aquí. Venga. CB1. No puede... ¡Uy! Me he dejado ese. ¡Me he dejado ese! No lo he visto en absoluto. Pero Tor H6. Y Tor H6. ¡Uy! Me dejó la Torre. No. Por poco. Tor aquí. Va a venir con Rey. Seguramente... Ah, bueno. Me ha dejado entrar con Tor H6. Y cuidado. ¿Esto qué está pasando? ¿Esto qué está pasando? Este 4. Esta F4. Esta E4. Voy a hacer esto. Que no sé si es bueno. ¡No! ¡Claro que no es bueno! ¡Me come de G! ¡Me come de G! ¡Qué hay! ¿Qué he hecho? ¡Uy! Me ha dejado al menos vivir. Me ha dejado vivir. Me ha permitido vivir algo. Pero no mucho. No mucho que he hecho, Jaquetones. ¡Madre mía! ¡Qué manera de enviarla con... Con... Con esa jugada, ¿no? Y ahora me dejó la Torre también. ¡Qué mala partida, Jaquetones! Con la posición tan buena que teníamos. Enhorabuena a King Crassers. Que la verdad que... Que ha creado muchísimos problemas. Pero bueno. Quedan 23 minutos. No me he dejado la dama como en la partida anterior. Así que vamos mejorando. Poco a poco. Vamos. Siguiente partida. Alfil de 3. Vamos. Con nuestro sistema coles. E por D4. Vamos. Torre 1. Alfil G5. Caballo D2. Quiero poner un caballo N5. Que va a ser realmente molesto. Vamos. T por E5. Y aquí ya pueden existir algunos sacrificios también. Cuidado con alfil por H7 ya, ¿eh? Cuidado con alfil por H7 ya. No sé si sirve. Voy a hacer esta preparatoria. De hecho, si captura N5 todo, 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 tal. Creo que funciona. Bueno, voy a hacerla. Están pidiendo a gritos que se haga esa jugada. Esta y esta. Yo creo que no puede evitar el mate. O aquí o aquí. O aquí o aquí. Realmente en H8 creo que es hacke mate imparable. Si no me equivoco. Uy, no. Si me hace dama H4 estaría perdiendo. Así que voy a quitar el premuth. Y vamos a ver si... Si Ever Never Play se da cuenta de... De este hacke mate. Porque realmente creo que no puede pararlo de ninguna de las maneras. Sigue pensando. 14. Vamos. Ever Never Play. Vamos Ever Never Play. 8. 7. 6. Va a dejar que se le acabe el tiempo. No. No me hagas eso Ever Never Play. Vamos. 1. 0. Y volver al torneo. Venga, vamos. Vamos que se puede que ya hay que removerse. Montar porque vamos en la posición número 13. Después del F4. Es perpéntico que he hecho en la partida anterior. Cuando teníamos mucho... Mucho ganado ya en esa partida. Vamos. Nos toca contra Crecy. Vamos. Que se puede. ¿Con qué? Con E5. Con C5. Sicilio de Enigmática. Vamos a estar concentrados. Otra está de 5. Lara Pink. Caballo C6. Alfil G4. ¡No! No. Alfil G4 no es. Jaquetones. Es alfil F5. Por mover rápido. Pero bueno, vamos. No pasa nada. Vamos con... ¿Qué? Con C por D4. Y alfil por E2 si me deja. Vale. Aquí sí nos podemos quedar en una buena posición. Voy incluso a capturar aquí. Porque este peón de dama aislado es muy incómodo de jugar. Esta jugada no me ha gustado mucho la mía. Pero vamos a colocar un fortísimo caballo en D5. Y nos vamos a quedar en una muy buena posición. Vamos con H6. Para no dejarnos ningún mate del pasillo. No queremos. Torre C8. Y a combatir la columna con torre C8 ahora. No es nada fácil. Pero sí que tenemos una... Una ventaja en esta posición. Así que vamos a tratar de aprovechar la torre C2. Vamos. El peón de B2... Creo que ya no lo puede defender de ninguna manera. ¿No? Así que vamos. Ya es nuestro. Aunque voy... Cuidado, ¿eh? Vale. Cuidado que la torre se nos puede... Se nos puede quedar realmente mal. ¿Tiene salida? Sí. Imagino que sí. Bueno, ¿y esto? Aquí me... Me escapo, ¿no? Pero... De H7. Si dama de 3 F5. Y no debe haber ningún problema. Vamos. Tenemos más tiempo. ¿Qué quiere hacer? No sé qué quiere hacer. Lo tengo que mover. Torre 2. No sé... No sé para qué. Pero estamos realmente sólidos en esta posición. Así que no debería haber problema. Cuidado. F5. Estoy liándola seguramente, jaquetones. Porque con esta torre estoy nada más que dando vueltas. Venga. Conseguimos al menos cambiar aquí. Dama G7. F por G4. Me da miedo, ¿eh? Torre por H3 primero. Y esta dama G7 voy a hacer. Y cambiamos damas. Torre H1. Torre por. Dama por. Torre por. Y ahora esta posición sí que está completamente ganada. Vale. Conseguimos ganar por tiempo. ¿Qué posición vamos? Posición número 17. Quedan 19 minutos de torneo. Vamos a ver si somos capaces de alcanzar a King Crusher. Que ha ganado una partida importantísima antes. ¡Ay! Iba a hacer un pre-move. Un pre-move que no era. D por C6. No puede capturar por dama D4. Alfil D7. Si D3, caballo D7. Caballo G6. Y vamos a lanzar un ataque rápidamente. ¿Con qué? Con alfil C7 primero para anticiparnos a ese caballo C4 con 3 top 6. Me había dejado el plan de C5, jaquetones. Pero bueno, no pasa nada. No lo ha visto. Así que seguimos con nuestro ataque. H5, H4. Puede venir. Caballo C4. La verdad que no sé si ha sido el mejor orden. Pero bueno, vamos. Vamos. Calfil E6. Vamos a ver cómo progresamos aquí. Torre D8. Puede venir. La verdad que nuestro rey está perfectamente seguro en el flanco de dama. Así que lo voy a llevar para allá. Porque no tiene ninguna ruptura. Un plan interesante. Vamos a ver. Y ahora quiero abrir la posición de alguna manera. Primero un caballo F4. Para continuar con G6, F5. Puede ser una idea. La verdad que no sé si ha sido la mejor de las decisiones. Porque el peón de C6 también está vulnerable. Voy a tener que... ¿Me toca a mí? ¿Me toca a mí, jaquetones? Y yo hablando aquí. Pensaba que le tocaba el alfil E5 para taponar. Vamos que se puede. El peón de B2 no lo quiero capturar de momento. Así que voy a venir con G5. Un torre G8 para... Para ver. Uy, ahora sí. G4 va a venir con muchísima fuerza, ¿eh? G4 va a venir con muchísima fuerza. Incluso alfil H3. A ver cómo para este ataque. Torre G3 funciona. No lo sé. Pero bueno, alfil por G2 debe ser suficiente. Y H3. Y dama G5. Dama G3 sería un bonito jaque mate. Así que... Vamos a ver si... Si quiere entrar en eso. Y si no, dama G3 también. Vamos. Volver al torneo. 17 minutos. Posición número 9. Y en la primera está Messi. Madre mía, Messi. Eso no son buenas noticias, ¿eh? Jaquetones. Es realmente rápido. Así que vamos a tener que correr mucho para alcanzar a Messi. Vamos con un Berserk. Que me ha asustado ver a Messi ahí en primera posición. Vamos con nuestro sistema call enigmático. Caballo de 2. E4. No, alfil C2. Caballo de 2. Quiero hacer E4. 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 Pinchito. Pinchito. A este y a este. Y ahora vamos a poner un truquito con alfil G5. Uy, lo ha visto. Lo ha visto. Buena jugada. Este H6. No sé si se había visto todo. Y la verdad es que no sé por qué he sacrificado ahí tampoco. Pero bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, ¿qué pasa aquí? Voy a hacer caballo de 2. Como el que no quiere la cosa. Vale, lo ha visto. Quería hacer un jaque mate ahí de lo más espectacular. Pero no me ha salido. Vamos con torre port. Realmente seguimos con muy buena posición. Pero no es tan fácil, ¿eh? Vamos a ver si conseguimos una manera de entrar en la fortaleza. Torre H1. Torre tal, 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 tal. ¿Qué estoy haciendo? A por B3. Tengo que mover rápido. Tengo que mover muy rápido. Vamos con torre H1. 6 segundos. 6 segundos. ¿Qué estoy haciendo, jaquetones? ¿Qué estoy haciendo? Y no me avisáis. Dama H6. Vamos con caballo F5. Cuidado. Que no me avisáis. No me avisáis. Y me tengo que dar mucha prisa para dar jaquet mate. 4 segundos. Y él tenía 35. Madre mía. Hemos encontrado ahí una combinación en el último momento. Nos colocamos en primera posición. Y faltan 16 minutos de torneo. Vamos que se puede, ¿eh? Vamos que se puede. Nos toca contra Benyabara. 34. Siciliana, sí. Siciliana. Vamos por ella. Caballo C6. T por D4. Siciliana enigmática. Con E5. Presionando. B por C6. No. Con 3 a caballo F6. Y al fin B4. Buena posición ahora. Enlazamos D5. Contra esta D5. Y E4. O caballo por D5. Vamos a ver. La verdad no sé si era la mejor de las decisiones. Sí. Caballo por. Al fin por. Creo que si F5 viene. Estaremos en una muy buena situación. Vamos a ver. F5. Al fin C4 no pasa nada. Porque nos vamos. Sí pasa. Sí pasa. Porque venía el caballo. Con muchísima fuerza. Pero no se ha dado cuenta. Así que E4. Atacando ese caballo. Caballo E5 va a venir. Y nos vamos a quedar en una buena posición. Dama G5. Puede ser la siguiente. Dama G5. Bueno. No lo sé si ha sido la mejor. Quiero desarrollar este al fin. Lo antes posible. Venga. Al fin D7. Da igual. Esta caballo G4 no puedo. No. ¿Por qué he hecho eso? ¿Por qué he hecho eso? F4 tampoco me gusta. Y F3. Ay. 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 Voy a tener que capturar. Y si captura en D7. Que es lo que ha hecho. Vamos a hacer caballo E5. F4. Y F3. Vamos a lanzar un ataque fuerte. Pero viene dama por E4. Trabajos con torre 8. Con todo. F4. F3. Vamos allá. Vamos a ver qué pasa aquí. Puede capturar realmente. Creo que puede capturar. Que ha sido un farol en toda regla. Pero realmente la posición igualmente es muy complicada. Caballo G4. Atacamos a la dama. Dama D2. Puede estar viniendo. Dama H5 también. Contra esa no. Vale. Dama H6. No. Dama H6 no. Tampoco. Torre D8. Torre D8 no gana. Torre D8 no gana. Creo que sí. Creo que sí. Vamos. Bueno. Esa no la había visto. Bueno. Esa no la había visto. A decir verdad. Dama H6. Bueno. Estoy moviendo realmente lento. Estoy moviendo realmente lento. ¿Cómo va? Aquí está. No. Dama H5. La verdad que estoy moviendo realmente lento. Caballo F6. ¿Cuánto me queda? 6 segundos. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Dama F5. Cuidado. Cuidado. Que si mi dama entra en el ataque. Me toca a mí. Ay. Que pensaba que me tocaba a él. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Vamos! ¡Qué remontada! ¡Vamos! ¡Qué remontada! Impresionante. No sé cuánto tiempo me sacaba también una dama. Pero hemos conseguido remontar en tiempo esa posición. ¡Qué locura! Vamos que se puede. Nos toca contra Narcotic. Que tiene muchísimo elo. Vamos a ver. Caballo C6. Siciliana enigmática con E5. D6. Vamos a ver si captura o no. Sí. Sí. A6. Vete de ahí. Alfil E7 va a ser la siguiente. Sí se va a E3. ¿Qué está pensando? No tiene mucha opción. Narcotic. Tienes que irte para allá. Hay caballo F6. Vamos. Caballo por E7. Si captura. Es la más habitual. Esta es un truquito enigmático. Esta es un truquito enigmático ya típico. Data por D5. Vamos. Empezamos bien con esta. Siciliana enigmática. Vamos con G6. Para F5. Y un E4. ¿Por qué no? Alfil F6. Nos interesa ahora el cambio de piezas. Alfil por C3. Si me deja. Buena posición. Muy buena posición ahora. Dama F6. No sé para qué. Esa torre ahí. Realmente está atacando algo. No lo sé. Caballo de 4. Vamos. Torre C8. Está viniendo también. ¿Dónde va ese alfil? Realmente. Torre C8. Vamos a ver. Alfil por C4 es una jugada. Supongo que sí. Porque estamos atacando la dama. Torre por C6. Supongo. ¡Se ha dejado la dama! No he visto que estaba atacando desde lo lejos. Jaquetones. Vamos con torre C8. Torre por C4 es una jugada que quiero hacer. No lo sé. Pero ya está hecha. No lo sé. Pero ya está hecha. B5. Y B4 quizás incluso. Si capturar ahí. B4 para E3. E3. Esos peones realmente son un dolor de cabeza tremendo. Esta ¿por qué la he hecho? La verdad que no lo sé. Pero bueno. Ahora sí estoy completamente ganado. Debe ser tiempo de sobra. Jaquet mate. Volver al torneo. Conseguimos ganar. Vamos que se puede. Nos han alcanzado. Estamos en segunda posición. Carlos Ibarra en primera. Con 24 puntos. 11 minutos para el final del torneo. Vamos que se puede. No podemos perder la racha ahora. Empareja Meliches. Necesita jugar. Vamos. Nos toca contra Alfabal. D4. E3. Caballo F3. Partida importantísima. Vamos con nuestro sistema col. E3. Caballo D2. E4 quiero hacer. Pero no me deja primero. Vamos primero con este dama D2. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos con este D4. Caballo P4. Déjate el mate. Déjate el mate. No se lo va a dejar si se lo deja. Volver al torneo. Truquito enigmático del sistema cole. Vamos. Volver. 2342. Lazare. Pues estas son mis opciones. Lazare. No hay más. Siciliana o holandesa enigmática. Vamos a ver. Pues holandesa. Vamos con caballo F6. E6. Al fin B4. Capturar aquí. Si me deja para doblar la estructura de peones. Vamos que se puede. Pues capturo. Igualmente. No pasa nada. B6. Al fin B7. Controlar la casilla E4. Eso es clave. H6. Vamos a ver si captura. Sí. Enroque. Me quiere hacer esa. Me quiere hacer esa. Y me puede molestar. Eso es lo que tengo que valorar. Así que voy a hacer primero dama G6. Que no sé si es una buena opción. Pero al menos incomoda algo. ¿No? No estoy seguro de si le incomoda o se ha reído. Esta me ha molestado. Me ha molestado. Tengo que decirlo. Y esa también. Es un jugador muy molesto. Ay. Venga. Voy a hacer esta. He perdido ahí unos cuantos tiempos valiosísimos. Pero su rey no está. Ni mucho menos seguro tampoco. Así que venga. Torre A5. Para torre C8. Y presionar ahí. Uy. Ese caballo. Ese caballo va a ser un dolor impresionante. Y la dama también viene. Ay. 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 Voy a hacer F4. Como el que no quiere la cosa. Me va a hacer esta. Re A7. Estoy amenazando esta. Y estoy amenazando esa. No lo sé. Pero dama B5 es muy buena jugada. Efectivamente. Justo. Mientras lo estaba diciendo. Me acababa de dar cuenta. Torre C7. Defendiendo aquí como puedo. Torre C6. Cuidado. Que no ha visto esta. Cuidado. Que no ha visto esta. ¿Y ahora qué pasa? Jaquetones. Dama C2. E4. Y torre C8. Es la idea. Vamos a ver. Bueno aquí. Bueno capturo. Muy feliz. Muy feliz. Bueno no tan feliz. Porque tengo 9 segundos. Vamos. Vamos. Dos segundos. Vamos. Con un minuto. Con un minuto. Con un segundo. Conseguimos dar jaque mate. Primera posición. Partida importantísima era. Ocho minutos para el final del torneo. Vamos que se puede. Hemos conseguido. Aguantar en esa posición. Que era de lo más endiaulada. Realmente difícil. Y nos toca de nuevo contra King Crasher. Y vamos a ver. C5. Caballo C6. D6. ¿Qué pasa aquí? G6. Alfil G7. E5. Caballo E7. Enroque. Alfil E6. ¿Aquí puedo capturar o no? No. Venga. Voy a hacer H6. Más tranquilo. Para jugar con F5. Cuidado. Con F4. Cuidado con F4. ¿Viene F4 o no? No de momento. No de momento. Pero puede venir en cualquier momento. Esa no me la esperaba. Si esta G5 puede ser. Bueno. Capturo. No pasa nada. Rey H8. Está defendido. Este. Alfil H6. Cuidado. ¿Qué posición más complicada? King Kraser. Busca siempre unas complicaciones tremendas en sus partidas. Y normalmente lo consigue. Como estáis viendo. Caballo D4 puede venir. O Dama G5. Dama G5. Amenazando aquí. No hay que ponerse nervioso. Bueno. ¿Realmente se ha sido realmente malo o no? Esta. Cuidado. Caballo D5. O caballo D4. Realmente la posición. Bueno. Esa no la había visto. Jaquetones. Esa no la había visto. Esa no la había visto. Pero igualmente la posición es. Realmente complicada. F por G3 no puedo. Pero Rey G7. Vamos a ver. Porque la posición igual. ¡Ay! Se ha dejado el truquito enigmático. F3. Defendemos ahí. Alfil por G5. Y nos quedamos completamente ganados. Hemos conseguido atracar a King Kraser esta vez. Torre G2. Alfil por. Vamos a ver que no la liemos. Torre C2. Alfil F4. Y el mate en H2. Creo que es imparable. Si no aquí. Vale. Decide rendirse. Ganamos. La partida. Siete minutos. Para el final del torneo. Arno Dorian. Está que nos pisa los talones. Y vamos con nuestro sistema call enigmático. Vale. Aquí me he equivocado ya. Porque. Por mover rápido. Lo típico. ¿Qué pasa en estos torneos de Bullet? T5. Cuidado. Vamos a crear muchos problemas. Quizá un H4 incluso. Alfil F4. Mirando aquí. Me va a echar. Me va a echar. No. No me echa. Pues. Entonces defiendo. Para que esto no pase. Porque ahora tengo torre por A8. Y ahora sí vuelvo aquí. Vamos. Que se puede. Voy a hacer H3. Me gusta hacer H3. Me siento más seguro. Cuando. Cuando puedo hacer este H3. C3. Qué mala jugada. Jaquetones. Este C3. Qué mala jugada. Pero bueno. Vamos. B3. Defendiendo aquí. Ay. ¿Qué pasa aquí? Activa A3. No. Quiero activarme de aquí de alguna manera. Pero no lo consigo. Y esta ha sido muy mala. También H5. Y ahora me ha dejado este también. ¿Qué está pasando? H4. ¿Cómo consigo contrajuego aquí? Jaquetones. No lo sé. La verdad. Es que no tengo ni idea. Al final A3. Y al final D6. Puede ser. Algún intento. De conseguir algo. Caballo C4. Caballo E4. Caballo por F3. Vamos. Contra esta. Tengo que volver. Porque si no me dejaba aquí un. Un truquito enorme. Por D6. Bueno. Estamos consiguiendo algo. Comparado a la posición que teníamos antes. Eso sí. Por C5 viene o no. Es que quiero. Quiero activar mi dama. Pero no sé cómo. Esta. Qué buena jugada esta. O no. O no. Porque tengo esta jugada. Al fin C5. Al fin C5 para librarme. Cuidado. 14 segundos. Vamos que se puede. P4. Uy. Esa ha sido muy buena. Esa me ha molestado muchísimo. Vamos con P4. Caballo D3. Para tratar de defender. Pero estoy jugando realmente mal ahora. Aquí. 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 Bueno. Y le dejaba avanzar hasta el infinito. Sin ningún sentido. Y se me acaba la bandera. Cuatro minutos al final del torneo. Y Tretrolo Tornu Nerzu. Lleva todas victorias. Con 28 puntos. Y la racha. Con la racha. Con solamente dos victorias. Nos estaría alcanzando. Así que tenemos que sumar ya. Nos toca contra King Crasher de nuevo. Vamos a ver. Nuestra Siciliana. O no. Vamos. Esto que. Que está siendo. Está siendo muy raro. Al fin E7. En Roque. Vamos. Esta posición es la que no quiero alcanzar. Contra alguien como King Crasher. La verdad. A6. Vamos con B5. Qué posición más complicada. Qué posición más complicada. Al fin G4. Vamos a ver si conseguimos aguantar aquí. Caballo por E4 puede venir en algún momento. Caballo por H5. La verdad. No. Sé. Tengo mucho miedo. Voke va a capturar aquí. No tiene otra. Y esa me la tenía. Esa me la tenía. Caballo por H4. ¿Dónde va este caballo? Madre mía. Qué posición más complicada. Quiero hacer un D5 en algún momento. Ay, ay, ay. Va a venir con G5. Voy a tener que capturar aquí. No hay otra. Caballo por H6. Puede ser una especie de fortaleza. Esta partida no se puede perder. Si no, no estarían alcanzando. Sin ninguna duda. Gama de 8. Ay, no. Oh, qué jugada más mala. Qué jugada más mala. Tengo que hacer torre por F6. No hay más. Pero tiene alfil de 5 luego también. Tiene alfil de 5 que me deja completamente perdido. Bueno, eso tampoco está nada mal. ¿Puedo defender esto de alguna manera? Dan F4. ¿Puedo defender esto? Yo creo que no. Pero bueno, vamos a luchar. Vamos a luchar. Va a capturar ahí, seguro. Ve por A4. A ver si se deja. ¡Uy! No. Se me ha ido el ratón. 35 puntos. Carlos Ibarra a 7 puntos. Y con racha. Pues no nos... Con 30 puntos ya. Carlos Ibarra con 30 puntos y con racha. Con una sola victoria. No sé si se estaría alcanzando. Jaquetones. Tenemos que empezar a ganar partidas. Pero ya. De por el 5 y el 6. Tenemos que ganar. Y encima tenemos que ganar rápido. Caballo aquí. Caballo aquí. Vamos. Caballo... Se me ha ido el ratón de nuevo. Se me había ido el ratón de nuevo. ¿Qué está pasando aquí? No me entero de absolutamente nada. Ay, Jaqueti. Me como esta al menos. Vamos. Caballo F3. Qué jugada. Mala, ¿no? Dama C3. Peor aún. Alfil G5. Peor aún. Creo que me estoy superando. Con cada jugada. Dama C4. Vamos. Bueno, al menos este está clavado. Se ha dejado la... Se ha dejado. Se ha dejado la dama. Vamos. Corre uno. Buenas noticias. Vamos con G por H3. Alfil... ¿Qué? Alfil E3. Para cambiar aquí. No. Torre por. Alfil D4. Vamos. Dama por. Esa sí. Esa sí ha sido una buena jugada. La única que he hecho en toda la partida. Pero nos ha valido para ganar. Vamos. Siguiente partida. 37 puntos. Y Carlos Ibarra. 32. 32 puntos. Con solo una victoria nos alcanza. Si hace Berserk. Queda solo dos minutos de torneo. Si Carlos Ibarra gana. Nos va a alcanzar con una sola victoria. Si entra otra. Ya no tenemos nada más que hacer. Queda un minuto 50 para el final del torneo. Jaquetones. Good win. Vamos. Nos toca un 2300. No son buenas noticias. La verdad. Vamos con caballo D2. Uy. Qué truquito enigmático. The bullet. Nos quería meter ahí. Vamos con E4. A3. E4. C por D4 y E5. Vamos a intentarlo. E5. Buena jugada. Ahora H4. Tenemos que buscar un ataque ahí. Como sea. Necesitamos atacar ahí. Como sea. Vale. Está pensando mucho. Caballo G3. Vamos. Tenemos que mover rápido. Si no, no entraría la partida. H6. Vamos a cambiar ahora el alfil de negras. Para entrar en las casillas débiles de la posición. Alfil pone 7. A por D4. Dame aquí. Venga. Dame aquí primero. No sé para qué. No me ha gustado. No me ha gustado. Voy a volver. Aquí no ha pasado nada. Lo que quiero es venir con mi dama por aquí. Pero esa es muy arriesgada. Porque va a venir con torre C1. No, seguramente. Bueno. No ha habido ese problema. Ay, ay, ay. Quiero capturar el peón de B3. A ver si lo consigo. Torre por B3. Vale. Buenas noticias. Torre C3. Vamos. Atacamos ahí. Quiero. Uy. Esa ha sido muy mala. Porque viene ahí. Pero cuidado. Caballo G4. Ahí caballo F6. 39 segundos. Vamos que se puede. Buena jugada, eh. Buena jugada de nuestro rival ahora. ¿Cómo consigo progresar aquí? Caballo G4. Porque el de C4 está también en el aire. Sí. Una jugada interesante. Vamos. Con torre por C4. La teoría del peón de C4 está débil. Y eso son buenas noticias. Y esto también lo son. Porque caballo por E8. ¿Qué está pasando aquí? Voy a hacer torre B4. Porque este caballo realmente está realmente bien. Se ha dejado la torre. Vamos. 27 segundos. Quedan 18 para el final del torneo. No me he dado cuenta. Tiene que contar esta partida sí o sí. 13 segundos. 12. 10. 9. 2. 1. 0. Venga. Va a contar. Pero si ya Carlos Ibarra ha ganado dos partidas. No. Pero si entra en la siguiente de Carlos Ibarra. Nos alcanza porque tiene Berserk. 3. 2. 1. Carlos Ibarra. ¿Has ganado o no? De eso te perderá. No. Y conseguimos ganar el torneo Bullet. En los últimos momentos. Impresionante. De Jaquetones. Suscríbete. Ve al siguiente vídeo. Jaquetones. Rey enigma.